El domingo al amanecer Yo invité a Guadalajara a comer Lecho un asado y un pastel Pero la reba sale a ser lucifer Le ofrecí un poquito de ensalada Arroz con andoles también Ya los nebios se me aborocaban Cuando mi carne quiso coger Con el hueso pa' ti Con el hueso pa' ti Con el hueso pa' ti La vida hace a ti Con el hueso pa' ti La vida hace a ti Cuando la de la noche a la mañana Se paga mi tiempo La vida hace a ti La vida hace a ti Camila, lor ¡Eso! 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 ¡Eso!